¡SALUDOS MI QUERIDISIMA AMÉRICA, SOY EL PRESIDENTE JOHN HENRY EDEN! ¿Hablamos? Hablemos del gobierno, ¿de acuerdo? O más concretamente, de tu gobierno, querida América, el enclave. ¿Pero quién es el enclave? Cielos, eso es fácil. El enclave eres tú, América. El enclave es tu hermana, tu tía, tu amigo, tu vecino. Y sí, bueno, el enclave soy yo también. Como vuestro presidente, es mi responsabilidad recibir nuestra gran democracia. Así que, como presidente vuestro, soy la voz, el corazón y el alma del enclave. Es lo mismo que ser la voz, el corazón y el alma de América. ¡Pero solo juntos, juntos, podemos alcanzar nuestro máximo potencial, tal como éramos antes de la guerra! ¡Un todo hermoso, poderoso! Un enclave, una América, ahora y para siempre. Tenemos que despedirnos ya, tú y yo. Pero no te pongas triste, América. El enclave trabaja incansablemente para reconstruir esta gran nación. Seguiremos en contacto. Se despide Henry Eden.